Antoine, llamado Toine, el Copichuela, era el tabernero de Tournevent. Había hecho famosa a aquella aldea por su simpatía y siempre estaba tomando copas con los clientes, ya que le invitaban todos. El problema es que estaba demasiado grueso, y su mujer le decía que iba a explotar cualquier día, y aunque no explotó, sufrió un accidente que le hizo no poder moverse de la cama. Ahora a su esposa se le ocurrió que como no se podía mover y estaba tan grueso, podría incubar los huevos de las gallinas, y eso hizo. Y damos comienzo al cuento. Espero que este gracioso cuento sea de tu agrado. Toine, un cuento de Guy de Maupassant. Era conocido en diez leguas a la redonda como el compadre Toine, el Gordinflon Toine, Toine Aguardiente, Antoine, llamado el Copichuela, el tabernero de Tavernet. Había hecho famosa a aquella aldea hundida en un repliegue del valle que descendía hacia el mar, misera aldea campesina, compuesta de diez casas normandas rodeadas de regueras y de árboles. Aquellas casas estaban como acurrucadas en el fondo de esa barranca cubierta de hierba y de juncos. Pasada la curva que había dado al pueblo el nombre de Duvent, parecía que hubiera buscado cuarecerse en ese agujero como los pájaros esconden en los surcos los días de Ventolera. Un abrigo contra el gran viento marino, el viento de alta mar, fuerte y salino, que ruge y abraza como el fuego, deseca y destruye como las heladas invernales. Pero la aldea entera parecía ser propiedad de Antoine, llamado el Copichuela, conocido también en otras partes frecuentemente como Toine, o Toine Aguardiente, por una frase que empleaba sin cesar. Mi Aguardiente es el primero de Francia. Su Aguardiente no era otro que su coñac, claro está. Desde hacía veinte años, regaba la región con su coñac y sus aguardientes, pues cada vez que le preguntaban, ¿qué vamos a tomar, compadre Toine?, él respondía invariablemente, ¡un aguardiente! Yerno mío, calienta el estómago y despeja la mente, no hay cosa mejor para el cuerpo. Asimismo tenía la costumbre de llamar a todo el mundo, ¡yerno mío! Por más que nunca hubiera tenido una hija casada o casadera. Ah, sí, bien que le conocían a ese Toine el Copichuela, el mayor gordinflón del cantón e incluso del distrito. Su casita parecía ridículamente estrecha y baja para contenerle y cuando se le veía erguido delante de la puerta, donde pasaba diez senderos, uno se preguntaba cómo se las arreglaba para entrar en su casa. Pero volvía a entrar en ella cada vez que llegaba un cliente, porque Toine el Copichuela era invitado por derecho propio a descontar su copita de todo lo que se bebía en su local. Su café tenía por enseña lugar de encuentro de los amigos, y era cierto que el compadre Toine era el amigo de toda la comarca. Venían de Fecam y de Montville para verle y para pasárselo en grande escuchándole, pues aquel gordinflón había hecho partirse de risa hasta una lápida sepulcral. Tenía una manera de bromear con la gente sin ofenderla, de guiñar el ojo para expresar lo que no decía, de darse palmadas en el muslo en sus ataques de alegría, que hacía que, uno aún sin ganas, siempre se destornillara de risa, y era ya todo un espectáculo además, el simple hecho de verle beber. Bebía tanto como le invitaban y todo, con una chispa de alegría en su mirada maliciosa, una alegría que nacía de su doble placer, el placer primero de regalarse, y luego el placer de amasar sus buenos dineros por su francachela. Los bromistas del lugar le preguntaban, ¿por qué no te bebes tan bien el mar, compadre Toine? Él respondía, hay dos impedimentos, en primer lugar que es salado, y en segundo lugar que tendría que embotellarlo, porque mi tripa no se puede doblar para beber de ese recipiente. Y había también que oírle discutir con su mujer, era tan la comedia, de buena gana habría pagado uno la localidad. Llevaban treinta años casados, a bronca diaria. Pero mientras que Toine se guaseaba, su mujer se enojaba. Era esa una campesina alta que caminaba con grandes pasos de zanguda, y con el cuerpo flaco y plano rematado de una cabeza de autillo enfurruñado. Pasaba su tiempo criando pollos en un corralito detrás del café, y se había ganado la fama de saber engordar a sus aves. Para que una comida fuera celebrada, cuando se organizaba una cena en casa de la gente del respeto de Fecamp, había que servir en la mesa un ave de corral de la señora de Toine. Pero ella había nacido con vara de viernes, y había continuado descontenta de todo, enojada con el mundo. La tenía tomada especialmente con su marido. Le fastidiaban su alegría, su fama, su salud y su cordura. Le trataba de zángano, porque se ganaba el dinero sin hacer nada. De gordo asqueroso, porque comía y bebía como diez personas normales juntas, y no pasaba día sin que le dijera exasperada. Más le valdría a un tocino como este estar en una pocilja. Toda esa grasa da ganas de vomitar. Y le gritaba a la cara. —¡Espera! ¡Tú espera un poco! ¡Veremos qué pasa! ¡Ya veremos! ¡Este barrigón reventará como una vejiga! Toine se reía con ganas y golpeándose la barriga respondía. —¡Eh, comadre gallina! ¡Prueba! Plana como tú estás de engordar tus pollos como yo. Prueba para que veas. Y arremangándose la manga sobre su enorme brazo añadía. —Esto sí que es un ala. Vaya que sí lo es. Un ala de verdad. Los parroquianos descargaban puñetazos sobre la mesa retorciéndose de risa. Plantaban en el suelo y escupían en pleno delitio de alegría. La vieja furibunda continuaba. —¡Espera tú! ¡Espera un poco! ¡Veremos qué pasa! ¡Reventarás como una vejiga! Y se iba furiosa entre las carcajadas de los clientes. Era, en efecto, sorprendente de ver cómo se había puesto Toin. Tan grueso y gordo, colorado y jadeante. Era uno de esos seres enormes con los que la muerte parece divertirse. Con astucias, alegrías y perfidia de Buffon volviendo irresistiblemente cómico su lento trabajo de destrucción. Pero la parca, en vez de mostrarse como hacía con los demás, mediante cabellos blancos, flacuras, arrugas y ese decaimiento creciente que hace decir con un estremecimiento, «¡Caramba, caramba, qué cambiado está!» Disfrutaba en cambio engordándole, haciéndole cada vez más monstruoso y ridículo, sonrosándole, latres, hinchándole, dándole un aire de salud sobrehumana. Y las deformaciones que inflige a los demás seres eran, en él, reisibles, chuscas, divertidas en vez de ser siniestras y lamentables. «¡Espera! ¡Espera! ¡Tú espera un poco!» repetía la mujer. «¡Veremos qué pasa!» Pasó que Toin tuvo un ataque y quedó paralítico. Acostaron aquel coloso en el cuartito trasero al tabique del café, a fin de que pudiera oír cuánto se decía allí al lado y charlar con los amigos, pues su cabeza había sido indemne, mientras que su cuerpo, un cuerpo enorme imposible de moverte levantar, había quedado imbovilizado. Esperaban, en los primeros tiempos, que sus gruesas piernas recuperaran cierta energía, pero muy pronto se esfumó dicha esperanza y Toin, el copichuela, pasó sus días y sus noches en su cama que no se hacía más que una vez por semana, con la ayuda de cuatro vecinos que levantaban al tabernero cogiéndole de sus cuatro miembros mientras se daba la vuelta al colchón. Seguía estando, sin embargo, alegre, aunque de una alegría distinta, más tímida, más modesta, con temores de niño pequeño delante de su mujer que gritaba todo el santo día. «¡Pero mira al asqueroso gordinflón! ¡Mira al zángano! ¡Al gordo borrachín! ¡Buena la ha hecho! ¡Estoy apañada!» Él ya no contestaba. Se limitaba a guiñar el ojo a espaldas de la vieja y se daba la vuelta en la cama. Único movimiento que le era aún posible. Llamaba a ese ejercicio hacer un frente al norte o un frente al sur. Su gran distracción consistía ahora en escuchar las conversaciones del café y dialogar a través de la pared cuando reconocía la voz de los amigos. Gritaba, «¡Eh, yerno mío! ¿Eres Celestín?» Y Celestín respondía, «Sí, soy yo, compadre Toin. ¿Has vuelto a correr, gordo conejo?» Toin, el copichuela, decía, «¡Corre lo que se dice correr aún no! Pues no he adelgazado nada, pero el chasis es bueno». No tardó en hacer venir lo más íntimos a su habitación y le hacían compañía, aunque él se entristecía de ver que mojaban el gañote sin él. Repetía, «¡Es lo que más siento, yerno mío! ¡No poder probar mi aguardiente! ¡Demonios! ¡Todo lo demás me importa un pimiento, pero no pimplar me tristece!» Y la cabeza de autillo de la comadre Toin asomaba en la ventana, gritaba, «¡Miradle! ¡Miradle al muy zángano! ¡Al que hay que alimentar, lavar y limpiar como a un cerdo!» Y cuando la vieja se iba, saltaba a veces sobre la ventana un gallo de rojo plumaje, echaba un redondo una mirada de curiosidad y dejaba oír su canto sonoro, y a veces volaban también un par de gallinas hasta los pies de la cama, buscando migas por el suelo. Los amigos de Toin, el copichuela, no tardaron en desertar de la sala del café, para ir cada tarde a echar un rato de palica en torno a la cama del gordinflón. Aún acostado como estaba, el muy bromista de Toin todavía les divertía. Habría hecho reír al mismo diablo, el muy primón. Eran tres los que aparecían por allí todos los días. Celestín, Malo y Cel, un desgalichado algo torcido como un tronco de manzano. Prosper Orlasville, un pequeñajo enjuto con una nariz de hurón, malicioso, astuto como un zorro. Y César, que no abría nunca el pico, pero que se divertía igual. Traían una tabla del patio, la colocaban sobre el borde de la cama y jugaban al domino, naturalmente haciendo grandes partidas, desde las dos hasta las seis. Pero la mujer de Toin no tardó en ponerse insoportable. No podía tolerar que el gordo zángano de su marido siguiera distrayéndose, jugando al domino, en su cama. Y cada vez que veía, empezaba una partida, se presentaba corriendo, hecha una furia, echaba patas arriba a la tabla. Se quedaba con las fichas de juego y, tras devolverlas al café, declaraba que ya era bastante con alimentar a ese gordiflón que no hacía nada. Para verla encima divertirse, como si quisiéramos farsé de la pobre gente que trabaja todo el día santo. Celestín, más Loisel y César acachaban la cabeza, pero Prósper excitaba a la vieja divirtiéndose con sus ataques de cólera. Al verla un día más irritada que de costumbre, le dijo —Ah, comadre, ¿sabe qué haría yo de ser usted? Ella esperó que se explicase mirándole con sus ojos de lechuza. Le dijo —Su marido, de tanto estar en cama, está caliente como un horno, por lo que yo le haría incubar los huevos. Ella se quedó mirándole estupefacta, pensando que se burlaba de ella, mientras examinaba su rostro censeño y astuto de campesino, quien continuó. Le pondría cinco debajo de un brazo, y cinco debajo del otro el mismo día que la cueca comienza a incubar, y así nacerían al mismo tiempo. Y una vez abiertos, le llevaría a la cueca los pollitos de su marido para que los críe. —¿Y vería usted, comadre, la de pollo que tendría? La vieja, sorprendida, preguntó —¿Se puede hacer? —¿Que si se puede? —prosiguió el hombre. —¿Y por qué no se iba a poder? —Si se pueden poner dos huevos dentro de una caja caliente, bien pueden ponerse a incubar en una cama. Ella se quedó impresionada por aquel argumento y se fue, pensativa y calmada. Ocho días después, volvió a la habitación de Toin, con su delantal lleno de huevos, y dijo —Acabo de poner la cuecla en el nido con diez huevos, y traigo diez para ti. Trata de no romperlos. Toin desconcertado preguntó —¿Pero qué quieres? Ella respondió —Quiero que los incubes, zángano. De entrada él se lo tomó a risa, pero luego, como ella insistía, se molestó, se resistió, se negó resueltamente a dejar que metiera debajo de sus gruesos brazos aquel montón de huevos que su calor haría eclosionar. Pero la vieja furiosa declaró —¡Como no los cojas, olvídate de las sopas! Ya veremos qué será de ti. Toin, inquieto, no respondió nada. Cuando oyó sonar las doce, llamó —¿Están listas las sopas? La vieja vociferó desde la cocina —¡No hay sopas para ti, zángano! Él creyó que bromeaba y esperó. Luego rogó, suplicó, juró, hizo frentes al norte y frente al sur. Desesperado, aporreó a la pared con los puños, pero tuvo que resignarse a dejar introducir en su cama cinco huevos pegados a su costado izquierdo, tras lo cual recibió su sopa. Cuando llegaron sus amigos, creyeron que se encontraba muy mal, tan extraño e incómodo parecía. A continuación empezaron a jugar la partida de todos los días, pero Toin no parecía sentir ningún gusto en hacerlo, y no avanzaba a la mano si no era con una lentitud y una precaución infinita. —¿Qué te pasa? —¿Tienes atado el brazo? —preguntaban. Toin respondía. Siento como un peso en el hombro. De repente se oyó entrar alguien en el café. Los jugadores guardaron silencio. Era el alcalde con su vicealcalde. Pidieron dos aguardientes y se pusieron a charlar de los asuntos del lugar. Como hablaban en voz baja, Toin el copichuela quiso llegar el oído a la pared, y olvidando los huevos realizó un brusco frente al norte, que hizo que se acostara sobre una tortilla. El juramento que lanzó acudió la comadre Toin, que intuyó el desastre el cual descubrió dando un tirón de las mantas. Primero se quedó inmóvil, indignada, demasiado sofocada para hablar delante del cataplasma amarillo pegado al costado de su marido. Luego, estremecida de furor, se abalanzó sobre el paralítico y se puso a propinarle grandes golpes en la panza, como cuando hacía su colada en la orilla de la charca. Sus manos caían una y otra vez con un ruido sordo, rápidas como las patas de un conejo batiendo un tambor. Los tres amigos de Toin se partían de risa, carraspabeaban, estornudaban, lanzaban gritos, y el asustado Gordín Flon paraba los ataques de su mujer con prudencia para no romper los otros cinco huevos que tenían el otro costado. Toin fue vencido. Tuvo que incubar, tuvo que renunciar a las partidas de dominó, renunciar a todo movimiento, pues la vieja, feroz, le privaba de comida cada vez que rompía un huevo. Se estaba tumbado con la mirada clavada en el techo y móvil, los brazos levantados como si fueran alas, calentando debajo de sí los gérmenes de pollos encerrados en sus blancos cascarones. Hablaba siempre en voz baja, como si temiera el ruido tanto como el movimiento, y se inquietaba por la gallina clueca que hacía en el gallinero el mismo trabajo que él. Le preguntaba a su mujer, ¿ha comido esta noche la gallina? La vieja iba del gallinero al lado del marido y del lado del marido gallinero, obsesionada, poseída por la preocupación de los pollitos que maduraban en la cama y en el nido. La gente del lugar que conocía la historia se acercaba llena de curiosidad y de seriedad para tener noticias de Toin. Entraban a paso ligero como se entra a ver a los enfermos y preguntaban con interés, ¿qué, cómo va la cosa? Toin respondía, ¡iz, va, pero me pica, de tan calor que me dan, y me parece tener un hormiguero en la piel! Una mañana la mujer entró muy agitada y dijo, La clueca tiene siete, tres huevos estaban en mal estado. Toin sintió palpitar su corazón. ¿Será pronto? dijo con la angustia de la mujer que va a dar a luz. La vieja respondió con tono furioso, torturada por el temor a un fracaso, ¡Ya sería hora! Esperaron. Los amigos avisados de que se acercaba el momento no tardaron en llegar también, ellos preocupados. Se cotilleaba de ello en las casas. Se pedían noticias de puerta en puerta. Hacia las tres, Toin se adormiló. Dormía ahora la mitad de los días. Fue despertado de repente por un inusitado cosquillo debajo del brazo derecho. Enseguida se llevó la mano izquierda allí y cogió a un pequeño helo cubierto de plumón amarillo que se agitaba en sus dedos. Tan grande fue su emoción que empezó a dar gritos y soltó el pollito que se puso a correr por su pecho. El café estaba lleno de bote en bote. Los parroquianos se precipitaron, invadieron la habitación, formaron corro como alrededor de un saltimbanqui y llegó la vieja que cogió con precaución el polluelo acurrucado debajo de la barba de su marido. Nadie hablaba ya. Era un día caluroso de abril. Por la ventana abierta se oía cloquear a la llueca llamando a sus recién nacidos. Toin, que sudaba de emoción, de angustia y de inquietud, murmuró. —Hay otro debajo del brazo izquierdo, en este momento. La mujer metió su seca manaza dentro de la cama y con un experto como movimiento de comadrona sacó otro pollito. Los vecinos quisieron verlo. Se lo pasaron observándolo con atención como si hubiera sido un fenómeno. Durante veinte minutos no nacieron más, pero luego salieron de sus cascarones al mismo tiempo otros cuatro. Se armó un gran alboroto en los presentes. Toin sonrió, feliz de su éxito, comenzando a sentirse orgulloso por aquella extraña paternidad. No se veía con frecuencia gente como él. Era realmente un hombre sorprendente. Afirmó. —¡Son seis! ¡Por todos los diablos! ¡Menudo bautismo! Y estalló entre el público una risotada. Nuevas personas llenaban el café, mas todavía esperaban delante de la puerta y preguntaban, ¿cuántos son? Ya van seis. La comadre, Toin, llevaba a la yueca esa nueva familia y la gallina cloqueaba como una loca, erizando sus plumas. Abría sus grandes alas para albergar a la tropa creciente de sus crías. —¡Otro más! exclamó Toin. Se había equivocado, había tres. Fue todo un triunfo. El último rompió su cascarón a las siete de la tarde. Todos los huevos eran buenos y Toin, loco de alegría, liberado, glorioso, besó en el dorso al frágil polluelo, a punto de ahogarle con sus labios. A aquel quiso guardarlo en su cama hasta el día siguiente, embargado de una ternura maternal por ese ser tan chiquito que había traído al mundo. Pero la vieja se lo llevó igual que los demás, haciendo caso omiso de las súplicas de su marido. Los presentes, encantados, se fueron comentando lo sucedido y Orslaville, que se había quedado el último, preguntó. —Dime, compadre Toin, supongo que me invitarás a comer al primero que seguise, ¿no? Ante esa idea del guiso, el rostro de Toin se iluminó y el gordinflón respondió. —¡Claro que te invitaré, yerno mío! Fin. —¡Claro que te invitaré, yerno mío! —¡Claro que te invitaré,